Roblox se está volviendo loco, está sacando un montón de accesorios gratis Y el día de hoy se los traigo para que los canjeen antes de que Roblox los quite Obviamente ya saben chicos que solamente están disponibles por tiempo limitado Y los quitan, los lanzan en eventos, los lanzan en promo coach, los lanzan en accesorios Ya saben, o sea, hay de todo Y pues solamente los ponen disponibles por un tiempito Y si no los canjeas, pues pierdes esa oportunidad de tener ese accesorio Incluso se vuelve más exclusivo que los accesorios que valen Roblox O sea, ya saben que de repente Roblox los pone que valgan Robux Pero también hay veces que los quita y ya no se pueden comprar O sea, que se vuelven todavía más exclusivos como si fuera un accesorio limited Bueno chicos, sean todos bienvenidos a este video El día de hoy pues síganme los buenos, sigan los pasos que les voy a dar a continuación Para conseguir los accesorios Los invito chicos Y bueno chicos, los invito a todos Ahorita somos 2.411.443 suscriptores Ya saben chicos, vamos por los 2.500.000 Así que todos los que estén viendo este video, suscríbanse Ya saben, dejen su like Si quieren que yo les regale de mis Robux Tengo 51.000 Robux Y pues, a todos los que me estén dejando su like Cada like va a ser un Robux que yo voy a regalar Así que, ya saben, vamos Quítenme todos mis Robux A ver, pues vamos a quedarnos pobres Así que dejen su like ahorita mismo Y pues sigan los pasos que les voy a dar a continuación gente Ustedes van a estar viendo el video tal que así En la descripción les voy a dejar el link Que va a decir canjea accesorios O canjea regalos aquí Igual que este link O sea, se los voy a dejar en la descripción Y los va a estar mandando a este sitio En donde, pues es el sitio de Gaming Tech Ya que estén aquí Pues aquí te dice Como canjear accesorios de Roblox Etcétera, etcétera Ustedes van a seguir bajando Y pues chicos, como les mencionaba Roblox se está volviendo loco Aquí incluso te explica todo lo que está pasando en Roblox La verdad es que es una tremenda locura Bueno, como les digo Ya que lleguen a esta parte Aquí ustedes seleccionen lo que ustedes quieran Por ejemplo, le dan aquí en pantalones Y los va a estar mandando directamente Los va a estar mandando directamente a esta parte Aquí en Roblox Donde ustedes solamente se meten aquí A ver todos los objetos Y aquí solamente le pones Todos los creadores Roblox O sea, le pones ahí selecciones Roblox Y te van a estar saliendo la ropa chicos 3D Ahorita han salido un montón de ropa 3D Completamente gratis Ya solamente tú te metes Como por ejemplo esta chaqueta negra Está muy buena Ustedes la canjean Y aquí abajito te va a aparecer Toda la ropa Que está disponible ahorita para canjear Miren todas estas chaquetas Hay pantalones 3D Hay ropa 3D Que se acaba de agregar en Roblox Y Roblox se ha metido O sea, creo que hay más ropa 3D O sea, Roblox metió más ropa Que toda la que había gratis antes De 3D O sea, es como la novedad ahorita Y como que quieren implementarlo Para que toda la gente se la ponga Y pues, como pueden ver aquí Canjea una chaqueta Y aquí hay un montón de ropa más 3D Esta ropa chicos Como les digo Está muy bien hecha Miren todos los detalles que tiene Ya esta ropa va a ser muy diferente Hay camisetas Chamarras Sudaderas De todo chicos Así que los invito A que pues entren por ahí Y de igual forma Van a encontrar accesorios gratis O sea, te filtra Desde los accesorios O sea, todos los accesorios Que hay en Roblox Te filtra a los que están gratis Y pues, pues pueden ver aquí De todo O sea, hay incluso accesorios Que ya no O sea, accesorios Que acabo de meter Roblox Que van a salir en próximos eventos Como este Del 24 Gold Que es un evento Que todavía Acaba de empezar en Roblox Que Pues próximamente Se los voy a traer En un próximo video En donde se están regalando Accesorios de oro Si, así como lo escuchan chicos Roblox se está volviendo loco Como le dije al principio del video Y está regalando un montón de cosas En este caso Pues accesorios de oro La verdad es que No se miren todos los días Así que los van a estar viendo En los próximos videos Para que también ustedes Tengan accesorios de oro Ya saben todo esto Por este canal En ninguna parte Vas a encontrar en otro canal Y no vas a encontrar trucos Para conseguir las cosas Gratis y rápido Así que pues nada Los invito a suscribirse Y pues aquí como les digo Van a encontrar de todo Y acá Ropa Aquí como pueden ver Encuentras camisas También 3D O sea todo lo que está disponible Lentes Todo lo que está disponible En Roblox gratis Ya es cuestión de que Te metas Y que estés Como dicen chachareando O sea buscando de todo Lo de aquí Y pues como les digo chicos Este evento se acaba de meter Miren ahorita los objetos Están como Deshabilitados Pero dicen 24 gold Que se lo voy a traer En los próximos En el próximo video Les voy a traer Como canjear Todos esos accesorios Hay algunos que valen Robux Hay algunos que se van a poder canjear En el evento Y yo se los voy a traer Así que pues nada chicos Los invito a suscribirse Ya saben Si quieren canjear La ropa 3D Nueva Que se está metiendo En Roblox Así que un montón De accesorios nuevos Entrar a La página que van a tener En la descripción Recuerden que Esta te da un filtro O sea Filtra Filtra tu Tu búsqueda En Roblox Y pues como pueden ver Aquí te aparece Precio de menor a mayor Y te sale ahí Todas las cosas gratis Obviamente Aquí ya tu le pones Roblox Y pues ya te sale Todo lo que ha hecho Roblox Y lo gratis que tiene Miren Incluso esta camiseta negra Que está muy padre Dice Roblox Incluso la voy a canjear yo Dice Roblox Y es 3D Miren O sea Esta cuando te la pones Te da un efecto bien perrón Y pues eso no lo vas a encontrar Ni siquiera en ropas premium Se puede decir O ropas de paga Miren acá metieron más ropa O sea Han metido un montón de ropa Roblox La verdad No quiero spoileárselas Miren O sea Sudaderas Chamarras Si ustedes se pusieran a buscar La verdad Miren esta camisa Que está bastante bien Creo que puede combinar Con cualquiera Y pues como les digo O sea Si me meto aquí a avatar Vamos a encontrar Que si me la pongo Miren Se va a ver bien padre Esta ropa chicos Queda súper bien Y pues se mira muy genial Miren Hola Creo que se mira medio rara Con este Es que yo traigo el cuerpo musculoso Y con el cuerpo musculoso No se mira muy bien Pues saben chicos Que la ropa 3D Se mira muy cool Y pues Están metiendo todo eso Nuevo en Roblox Así que estén pendientes Muchos me habían preguntado Sobre el Super Hero Quieren tener el Super Hero Si quieres el Super Hero Y les gustaría que lo regalara Deja tu like en este video Y vamos a regalar el Super Hero A todos los que Estén apoyando en el canal Solamente es cuestión De que me lo comenten Si yo veo muchos comentarios Ahí de que les gustaría Que regaláramos el Super Hero Yo lo voy a estar regalando En mis videos Ya saben que cuesta Como 200 Robux O sea Podemos dar bastantes Así que Pues nada chicos Ahí comentenmelo Adiós Gracias.